Y también está Brian. ¿Qué onda? ¡Ay, la plata del almuerzo! Misfit, película que promete hacerlo reír al puro estilo de los creadores de Enchufe TV. Tú eres la nueva, la griña. Hola, soy Gilda, ¿qué es tu nombre? Me perdiste el gelo. La cinta es una adaptación de un filme europeo, que en esta ocasión relata la vida de Julia, una joven ecuatoriana que vivió en Estados Unidos pero que tiene que regresar a su país de origen. Y readaptarse una vez más porque ella ya tenía su vida hecha ya. Pero ahora le toca tener que lidiar con un nuevo colegio, con todo lo que implica tener que mudarse de un país como Estados Unidos a Ecuador. Es la primera película del ecuatoriano Orlando Herrera, que a pesar de ser un guión extranjero muestra la cultura nacional. El tema de que te eduque gente religiosa también es un tema bastante común acá. Yo estuve en una escuela católica, entonces creo que es parte de la idiosincrasia que estudia dentro de un colegio, dentro de un colegio de monjas. Con esa carita si viera cómo dejé el baño. Nisfit, rodada en la ciudad de Quito, se estrenará este 14 de octubre en 10 países de América Latina. Quiero ser quien soy, vivir sin ti.